La primera etapa será el saneamiento del arroyo que atraviesa el Parque Solidaridad y que almacena en la antigua presa de Osorio las aguas residuales y las aguas pluviales. El saneamiento consiste en quitar todas las descargas clandestinas que hay por todo el arroyo que llega desde el Rosario, pasa por todo lo que es algunas colonias de Tonalá y llega hasta aquí, hasta el parque. También se construirá una planta de tratamiento de aguas. Esa misma agua tratada quedará con una calidad que pueda tener contacto humano, por supuesto no potable, y nos servirá también de riego para el parque.